Shalom, shalom, mamá, familia, bendiciones y bienvenidos a la Liyá número 3 de esta semana de El Parashá Behu Kotay. Hoy vamos a estar leyendo Levítico capítulo 26 verso 10 al 46 y después vamos a ir a Lucas capítulo 22 verso 7 al 20. Comencemos. Ustedes comerán todo lo que quieran de la cosecha del año anterior y echarán lo que queda de lo viejo para hacer espacio para lo nuevo. Yo pondré mi tabernácula entre ustedes y mi alma no los aborrecerá, sino que yo caminaré entre ustedes y seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. Yo soy Adonai su Elohim, quien los sacó de la tierra de mis rejim para que no fueran sus esclavos. Yo he quebrantado los barrotes de su yugo para que puedan caminar derechos. Pero si ustedes no me escuchan a mí y obedecen todos estos mitzvot, si aborrecen mis ordenanzas y rechazan mis estatutos para no obedecer todos mis mis vot, sino que quebrantan mi pacto, entonces yo, por mi parte, haré esto para ustedes. Yo traeré terror sobre ustedes, enfermedad extenuante y fiebre crónica para nublar su vista y quebrantar su fuerza. Ustedes sembrarán su cera para nada, porque sus enemigos comerán sus cosechas. Yo pondré mi rostro contra ustedes. Sus enemigos los derrotarán. Aquellos que los odian los hostigarán y huirán cuando nadie los persigue. Si estas cosas no los hacen escucharme, entonces yo los disciplinaré siete veces más por sus pecados. Yo romperé el orgullo que ustedes tienen en su propio poder. Yo haré su cielo como hierro, su tierra como bronce. Gastarán sus fuerzas en vano porque la tierra no dará su producto, o los árboles en el campo su fruto. Sí, si van contra mí y no me escuchan, yo aumentaré sus calamidades siete veces de acuerdo a sus pecados. Yo mandaré animales salvajes entre ustedes. Ellos les robarán de sus hijos, destruirán sus animales de cría y reducirán sus números, hasta que sus caminos estén desiertos. Sí, a pesar de todo, ustedes rehúsan mi corrección y aún van contra mí, entonces yo también iré en contra de ustedes. Y yo, sí, yo, los golpearé siete veces más por sus pecados. Yo traeré la espada contra ustedes, la cual ejecutará la venganza del pacto. Estarán apretujados dentro de sus ciudades, y yo mandaré enfermedad entre ustedes, y ustedes serán entregados al poder del enemigo. Yo cortaré su suministro de pan para que diez mujeres horneen su pan en un horno, y les entregarán el pan por peso, y comerán, pero no estarán satisfechos. Y si por todo esto ustedes aún no me escuchan, sino que van contra mí, entonces yo iré contra ustedes furiosamente, y yo también los castigaré aún siete veces más por sus pecados. Comerán la carne de sus propios hijos, comerán la carne de sus propias hijas. Yo destruiré sus lugares altos, cortaré sus pilares para adorar al sol, y echaré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos, y los detestaré. Yo desertaré sus ciudades y haré sus santuarios desolados, para así no oler sus aromas fragantes. Yo desolaré la tierra, para que sus enemigos que viven en ella estén atónitos por ello. A ustedes yo los dispersaré entre las naciones, y yo sacaré la espada en persecución tras ustedes. Su tierra será una desolación y sus ciudades desiertas. Entonces, por fin, la tierra se le pagará su Shabatot, por el tiempo que yazca desolada y ustedes estén en las manos de sus enemigos. La tierra descansará y se le pagarán su Shabatot. Sí, por el tiempo que yazca desolada tendrá su descanso, el descanso que no tuvo durante los Shabatot y ustedes, cuando ustedes vivían allí. En cuanto a aquellos que ustedes quedaron, yo llenaré sus corazones con ansiedad en las tierras de sus enemigos. El sonido de una hoja al viento los asustará, y así huirán como uno huye de la espada, y caerán cuando nadie los está persiguiendo. Sí, con nadie persiguiendo, ellos tropezarán, unos con otros como si huyeran de la espada. No tendrán poder para pararse delante de sus enemigos, y entre las naciones ustedes perecerán. La tierra de sus enemigos los devorará. Aquellos de ustedes que queden, languidecerán en las tierras de sus enemigos por la culpa de sus pecados y los de sus padres. Entonces ellos confesarán sus pecados y los de sus padres, los cuales cometieron contra mí en su rebelión. Ellos admitirán que me transgredieron y me abandonaron y han caminado perversamente delante de mí. En este tiempo, yo estaré yendo contra ellos, trayéndolos a la tierra de sus enemigos. Pero sus corazones incircuncisos se harán humildes, y ellos habrán sido pagados el castigo de sus fechorías. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, también de mi pacto con Yitzhak y de mi pacto con Abraham, y yo me acordaré de la tierra, porque la tierra ya será abandonada sin ellos, y será pagado su shabatot mientras yace desolada sin ellos. Y ellos serán pagados el castigo por sus pecados, porque ellos rechazaron mis estatutos, y despreciaron mis ordenanzas. Aún, a pesar de todo esto, yo no los rechazaré cuando estén en la tierra de sus enemigos, ni los despreciaré al punto de destruirlos completamente, y así romper mi pacto con ellos. Porque yo soy Adonai, su Elohim. Más bien, por amor a ellos, yo me acordaré del pacto de sus padres a quienes saqué de la tierra de Mizraim, con las naciones mirando, para que yo pueda ser su Elohim. Yo soy Adonai. Estas son las leyes, estatutos y ordenanzas que él mismo, Adonai, dio a los hijos de Yisrael, en el monte Sinaí, por medio de Moshe. Bueno, muy bien, mis amados, ahora vamos al libro de Lucas, capítulo 22, verso 7 al 20. Entonces se acercó el día de Matzah, en el cual el cordero de Pesach tenía que ser sacrificado. Yeshua mandó a Kefa y a Yohanan con las siguientes instrucciones, Vayan y preparen nuestro ceder para que podamos comer. Ellos le preguntaron, ¿Dónde quieres que lo preparemos? Él les dijo, cuando entren en la ciudad, le saldrá al encuentro un hombre que carga un cántaro de agua. Le siguen hasta la casa donde entre. Y le dicen al dueño, el rabí te dice, ¿Dónde está la habitación de huéspedes donde comeré el ceder de Pesach con mi stalmidim? Él les mostrará una habitación grande en la segunda planta, ya amueblada. Hagan los preparativos allí. Fueron y encontraron las cosas, tal como Yeshua les había dicho que serían, y prepararon el ceder. Cuando la hora llegó, Yeshua y sus emisarios se reclinaron en la mesa. Y él les dijo, En realidad he deseado mucho celebrar este ceder antes de morir, porque les digo que en verdad no celebraré de nuevo hasta que les sea dado todo el significado completo en el reino de Adonai. Entonces tomando una copa de vino, pronunció la Berajá y dijo, tomen esto y lo comparten entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé el fruto de la vid hasta que el reino de Adonai venga. También tomando un pedazo de matzá, pronunció una Berajá, lo partió y les dio a ellos, diciendo, Este es mi cuerpo que está siendo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Él hizo lo mismo con la tercera copa, después de la comida, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto, ratificado por mi sangre, que está siendo derramada por ustedes. Pero miren, la persona que me está traicionando está aquí en la mesa conmigo. Bueno, muy bien, mis amados, este es el final de la lectura de la Liyá número 3 de esta semana de El Parashah Behu Kotay. Gracias por estar con nosotros y escuchar este audio en la plataforma de Radio Génesis 128. Les invitamos a que sigan conectados durante toda esta semana y déjenme recordarle que es un gran privilegio servir Adonai. Shalom, shalom, bendiciones.